Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato, esta es la información. Mejores vialidades para la ciudad de León rehabilitan el Boulevard Torreslanda. La reparación de la vialidad se realizó desde el distribuidor vial Juan Pablo II hasta el Eco Boulevard para el beneficio de más de un millón de personas que a diario circulan por la zona. Con una inversión que superó los 100 millones de pesos, esta obra contribuirá a mejorar la movilidad interna de la ciudad, factor que hace atractivo al municipio para los inversionistas. Los trabajos contemplaron la rehabilitación de la ciclovía desde el distribuidor vial Juan Pablo II al Boulevard Venustiano Carranza. Esto incluyó también la colocación de 600 luminarias tipo LED en todo el tramo. El gobierno del estado informó que mejores vialidades impulsan ciudades con un entorno más saludable, confortable y accesible en beneficio de miles de habitantes que a diario se dirigen al trabajo o a la escuela. Acercan servicios médicos, educativos y empleos con la rehabilitación de caminos en el municipio de León. Un ejemplo es la pavimentación del camino a la comunidad de San Judas, una obra que beneficiará a casi 3.000 habitantes de la zona, informó el gobierno del estado. Con una inversión de 10 millones de pesos, se pavimentó un kilómetro de vialidad, a base de empedrado con piedra bola de río y huellas de concreto hidráulico. El camino se ubica en la salida a Cuerámaro y conecta con un circuito de localidades vecinas. Con esta obra se mejoran las condiciones de tránsito en la zona. El camino brindará mayor seguridad a los habitantes de la zona que se dirigen a su casa, a su trabajo o a su escuela. Además de reducir su tiempo de traslado. Hasta aquí la información del noticiero Impulso Guanajuato. Nos vemos en la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.